El tema del día es la educación STEM. ¿Qué es la educación STEM y por qué es importante? Durante la década de los 90, The National Science Foundation forjó el acrónimo STEM para agrupar los términos ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Este concepto es una nueva manera de formar desde edades tempranas a los niños en estas áreas de conocimiento, con la finalidad de dar respuesta a la necesidad de profesionales en el ámbito científico y tecnológico. Así damos inicio a un nuevo capítulo de Mentes Curiosas. Hoy nos encontramos en Fundair, en el Tecal. Vinimos a conocer el rincón Clubhouse en compañía de Sommer Newton y nuestro amigo Nessie. Nada es imposible. Así es, Diego. Y Nessie lo va a contactar con la directora ejecutiva de Fundair. Hola, Nessie. Bienvenido al rincón Clubhouse. Y saludos a los futuros científicos Sommer y Diego. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por recibirnos. La pregunta es, ¿cómo está dividido Fundair? Claro que sí, Diego. Buena pregunta. Fíjate, el rincón Clubhouse está diseñado para atender hasta 15 niños a la vez. Y la idea es atender niños desde 6 hasta los 14 años. Todo tiene que ver con temas de STEM, temas de ciencia y tecnología. Por lo tanto, vemos temas de codificación, que es una de las áreas. Temas de programación. El tema de robótica, cómo aplicar la programación a estructuras robóticas. Y además de eso, a impresión 3D. ¿Nos podrían mencionar algunos proyectos científicos realizados por sus estudiantes? Fíjate que hoy lo vas a ver. Nosotros hemos estado trabajando con los niños y están utilizando diferentes sensores con los robots. A la vez están codificando para mandarle señales al robot. Y para que puedan detectar, por ejemplo, temas como temperatura, distancia. Esto es lo que hacen los niños dentro del salón de clases. Hoy les tengo una sorpresa. Cuatro de nuestros estudiantes les van a mostrar cada uno de los proyectos que han realizado durante su periodo de capacitación en Rincón Clubhouse. Será genial conocerlos. Mientras se preparan con sus proyectos, vamos a hacer enlace con nuestra compañera MAFE hasta la Estación Espacial Internacional. Para el Noti Científico. Hola curiosos, yo soy MAFE. Estamos en directo desde la Estación Espacial Internacional. Bienvenidos al Noti Científico. Arrancamos con fenómenos meteorológicos. ¿Habían escuchado sobre el fenómeno natural del sol, medianoche y la noche polar? Esto se produce en un periodo prolongado de día que dura 24 horas o más. El fenómeno ocurre cerca de las regiones árticas y antárticas durante la temporada de verano. Lo opuesto al sol de medianoche se llama noche polar y esto ocurre cuando no hay luz solar durante el día. Esto ocurre solo en los círculos polares, ya que las regiones más allá de ellos reciben algo de luz solar, debido a que la atmósfera dispersa la luz a través del cielo. En más información, ¿saben cuál es la rutina de los astronautas en el espacio? Yo, ya se los cuento. El espacio exterior es zona de gravedad cero y por eso todos necesitan reaprender cómo realizar las tareas más sencillas, como comer, ir al baño, dormir e incluso trasladarse dentro de una nave. El ejercicio físico es otra de las rutinas que deben realizar los astronautas para fortalecer huesos y músculos. Esto es muy importante para su salud, pues en el espacio y con gravedad cero, el cuerpo flota. Los astronautas tienen un ciclo de sueño de 8 horas y el resto del día observan a la Tierra y desarrollan investigaciones. En otras notas, ¿saben qué es un metosunami o rizaga? ¿Y qué lo puede generar? Un tsunami es una ola gigantesca generada por un terremoto o un deslizamiento de Tierra, mientras que el metosunami o rizaga es provocado por fenómenos meteorológicos. Y cerramos con el origen de los volcanes lunares. Los volcanes lunares eran un misterio para la ciencia. La mayor parte de estos cráteres en la Luna se formaron hace unos 3.800 millones de años luz. Entender que nos revelan estos cráteres en la Luna nos ayudaría a comprender mucho mejor el universo. Y si quieres compartir conmigo alguna noticia científica, no dudes en inscribirme a mis redes sociales. Yo soy Máfe y nos vemos en el próximo Noti Científico. El Noti Científico ¿Eres fanático de la ciencia y te gustaría formar parte de Mentes Curiosas? Síganos en nuestra cuenta de Instagram, arroba mentescuriosas11. Pídele a tus padres que nos escriban y nos cuenten qué es lo que más te gusta de la ciencia. ¡Te esperamos! Y forma parte de Los Pequeños Curiosos. Portal Astro Kids Las cámaras de Mentes Curiosas se han trasladado hasta aquí, el Star Party Cañaveral en Penónomé. Un gran encuentro entre aficionados a la astronomía y personas que les encanta esta ciencia. Hola, ¿qué tal pequeños curiosos? Soy Jair Zurdo y bienvenidos a Portal Astro Kids. Aquí estoy con el señor Dimas Sánchez, miembro de la APA. Para empezar, aclárenos, ¿qué es APA? APA es la Asociación Panameña de Aficionados a la Astronomía y el objetivo principal es divulgar ciencia, específicamente astronomía, a nivel nacional. Estamos aquí actualmente en un evento llamado Star Party. ¿Qué es un Star Party y cómo surgió la idea de realizar esto aquí en Panamá? Veíamos que en otros países organizan estas fiestas o convivios astronómicos entre grupos de diversas partes del país y la idea surgió en hacerlo acá en Panamá por primera vez, reunir a todos los aficionados, a toda la comunidad de aficionados a la astronomía en un solo lugar para disfrutar del cielo juntos una noche. En esta ocasión estoy con Gonzalo Galán, mejor conocido como piloto astrónomo. El grupo piloto astrónomo fue parte del organizador del evento de Star Party de Cañaveral, el primer Star Party, y gracias a Dios se pudo cumplir con el sueño que tuvimos varias personas para hacer esto, reunir a todos los grupos de astronomía de Panamá en un solo lugar. Aquí estoy con el ingeniero Luis Taylor, miembro de Sirius SAC. Ingeniero Luis, cuéntenos qué es Sirius SAC. Sirius SAC es un grupo de aficionados a la astronomía que se fundó en Cocle, en el observatorio que se encuentra en la UTP de Panamá. Gracias al talento y a la ayuda, el doctor Ronnie Delgado, Ángel Zanotelli, y mi persona, y el señor Manuel también, nos conformamos y creamos que para el interior del país es necesario un grupo de astronomía aficionada. Aquí me encuentro con el doctor Ronnie Delgado, director nacional de ciencias espaciales en la Universidad Tecnológica de Panamá. Cuéntenos, doctor, qué le ha parecido este Star Party e invite a los televidentes a participar. Muy bien, sí, efectivamente el Star Party es una actividad que se ha organizado, muchas instituciones han participado, bueno, muchos también aficionados a la astronomía aquí en Cocle, y bueno, esperamos que efectivamente esta actividad se repita todos los años y que pues muchas más personas puedan participar y conocer a fondo lo que es el cielo nocturno, el universo en general. En esta ocasión me encuentro con la joven Dana Alazo, de 18 años, presidenta de la City USAC. A lo largo de estos cuatro años nos hemos movido por todo el país, hemos trabajado con la UNACHI, con SENACID, piloto astrónomo, APA, y eso es lo que ha llevado que actualmente nos encontramos aquí en Cañabral, ¿cierto? sitio que encontramos como grupo y que decidimos compartir, y bueno, se le abrieron las puertas a Star Party y aquí estamos todos reunidos, ¿no? Así te conocí. Si desean contactarme para más eventos de astronomía, conocer más sobre esta ciencia, no lo duden en hacer por mis redes sociales en pantalla, arroba portal astro kit. Me despido y seguimos con más de Mentes Curiosas. Y aquí tenemos a la primera invitada, Karineth, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Emocionada de estar en Mentes Curiosas. Este proyecto se ve súper interesante. ¿Cómo se llama y de qué se trata? Claro que sí, Somer. Este sensor tiene la capacidad de detener el sonido del ambiente, genera una señal analógica. El arduino puede recopilar su señal de salida y actuar en consecuencia. Te voy a mostrar cómo funciona mi circuito. ¡Wow, Curiosos! Está increíble. Como pudimos ver, el sensor de sonido reacciona a la música de la tablet de Karineth. Lo que quiere decir, Curiosos, es que este proyecto serviría en caso de una emergencia. El sensor de sonido, mediante una aplicación de seguridad, puede detectar el ruido. Muchas gracias, Karineth, por estar con nosotros en Mentes Curiosas. Y ahora vamos con nuestro amigo Diego, que tiene a otra invitada con otro proyecto. Gracias, compañera. Aquí me encuentro con Marjoli, otra de las estudiantes de Fundaer. Bienvenida a Mentes Curiosas. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Feliz de que me hayan invitado a su programa Mentes Curiosas. Cuéntame un poco cómo se llama y en qué consiste tu proyecto. Mi proyecto se llama Un Sensor Infrarrojo y sirve para detectar objetos de movimiento mediante la reflexión que produce la luz. Explícame un poco cómo lo pudiste conectar, qué materiales utilizaste y cuánto tiempo te demoró hacer tu proyecto. Utilicé una placa de prueba, un arduino, tres cables y un sensor infrarrojo. ¡Wow, Curiosos! Este proyecto pudiera funcionar para uso doméstico, cámaras de vigilancia y seguridad. Lo que quiere decir es que podría detectar cualquier tipo de movimiento. De verdad que está muy fascinante tu proyecto. Te felicito, Marjoli. Y ahora venimos con nuestro compañero Jair Zurdo, en Penonomé, con Portal AstroKey. ¡Portal AstroKey! Continuando con más del Star Party, estoy con la doctora María Geller, de parte de la Cenacid. Doctora, cuéntenos qué le parece esta iniciativa y también envíele un mensaje a los demás jóvenes. Hola, gracias por la invitación. Bueno, me parece fenomenal que se reúnan los aficionados a la astronomía de Panamá, bajo el mismo cielo, a mirar las estrellas y aprender juntos. Y bueno, que este sea como el primer año de una tradición, que se establezca esta tradición. Nosotros en la Cenacid organizamos la Olimpíada de Astronomía, la Olimpase. Esta es la quinta Olimpíada a la que vamos a hacer este año. Y ahí notamos muchísimo interés. De hecho, tenemos más de 290 inscritos en la Olimpíada de este año. En esta ocasión estamos con Pituca Ortega. Ella es cineasta, pero he visto que también está interesada en el mundo de la astronomía. Cuéntenos qué tal le parece, es muy interesante. La verdad es que toda mi vida me ha interesado el cielo, las estrellas, el misterio del universo, los misterios del universo. Y durante la pandemia, con todo el estrés, me levantaba a las 3 de la mañana y nunca había podido, nunca me di cuenta realmente de lo que tenía frente a mis ojos. Entonces, salía a mi balcón y podía ver Sirius, podía ver Canopus, podía ver la constelación de Orión, la constelación de Scorpio. Y empecé con el programita del teléfono a descubrir y a entender un poquito. En esta ocasión tengo el gusto de contar con Ángel Sanuteli. Es un miembro de Sirius A que se interesó también por esta ciencia llamada astronomía. Cuéntenos. Bueno, básicamente mi trayectoria ha sido desde aproximadamente los 11 años, 11, 12 años. Y he venido trabajando la divulgación científica de una manera muy fuerte desde hace aproximadamente año y medio. El proyecto Sirius tiene actualmente, ya estamos casi a cumplir 5 años. Y la verdad es que estoy muy feliz de lo que hemos logrado porque hemos logrado cosas muy impresionantes en tan poco tiempo. Y hemos tenido nuestros errores, hemos tenido nuestros aciertos, pero el trabajo que se hace es realmente muy gratificante, que es la divulgación científica, en este caso la astronomía. Y bueno, invitarlos a que cuando vean cosas de astronomía se interesen y vengan aquí. O sea, es una ciencia muy bonita y bastante interesante. Hoy la vamos a pasar excelente. Así que ya saben, cualquier evento de astronomía, de observación, participar. ¿Eres fanático de la ciencia y te gustaría formar parte de Mentes Curiosas? Síguenos en nuestra cuenta de Instagram, arroba mentescuriosas11. Pídele a tus padres que nos escriban y nos cuenten qué es lo que más te gusta de la ciencia. Te esperamos y forma parte de los pequeños curiosos. Inforobótica con Nessie. RoboDigi. La empresa de tecnología Agility Robotics ha desarrollado un prototipo de mensajero robotizado con el fin de llegar a realizar entregas autónomas hasta en tu propia casa. Este robot ya se encuentra oficialmente a la venta y algunas empresas como Ford ya lo emplean para entregar paquetes a sus clientes, mientras que otras organizaciones lo utilizan para mantener organizados a sus almacenes. La industria logística es indudablemente una de las que más se ha desarrollado en los últimos 10 años. Empresas como Amazon, que ya se encuentran realizando entregas con drones, o Mobit, un vehículo autónomo que entrega a barrote, son solo algunos ejemplos que demuestran la rápida evolución que se está experimentando. Digit es un robot con características humanoides del tamaño de un hombre pequeño que puede ser usado para entregar paquetes u organizar almacenes. Digit puede caminar a través de caminos disparejos, subir escalones y cargar objetos de hasta 18 kilogramos. A través de un sensor en su cabeza puede orientarse 360 grados, evitando obstáculos como estantes, escritorios o en escenarios callejeros, buzones, mascotas y peatones. Información de Robótica al Día. Nessy te lo cuenta. Y eso fue Info Robótica con mi amigo Nessy. Y seguimos con nuestros amigos de Fundadel y sus proyectos de robótica. Y estoy con René Alvarado. ¿Cómo estás? Estoy bien. Emocionado por montarle mi proyecto. ¿Y cómo se llama y cómo funciona? Se llama sensor ultrasonico. Esto funciona gracias al sensor ultrasonico. El sensor ultrasonico mide una distancia y le envía una señal al buce. El buce al recibir la señal emite un sonido de que entre más cerca esté, más agudo será el tono. Como por ejemplo Curiosos, este es el sonido que escuchan en los carros cuando se estacionan sus papás. René, te felicito por tu proyecto. Gracias, Somer. Y le mando un saludo a todos los televidentes de Mentes Curiosas. Y ahora vamos con el último proyecto con mi amigo Diego. ¡Adelante! Así es, Somer. Me encuentro con la estudiante Valeria Rivera para presentar el último proyecto. ¿Cómo estás, Valeria? Estoy muy bien. Estoy muy feliz de estar aquí en Mentes Curiosas. Me alegro. ¿Me podrías decir cómo se llama tu proyecto y de qué trata? Mi proyecto es un regador de agua automático con sensor de humedad. Y se trata de que él riega la planta mediante... Si está húmeda, no riega la planta. Pero cuando detecta la resequedad, riega la planta. ¿Me podrías dar una pequeña demostración y decir qué tipo de materiales utilizaste? Necesito un kit de microbit, una planta, un envase donde puedo echar el agua, un palito de paletas y un carrizo. Voy a quitar los clavos porque la planta ya está húmeda. Entonces, cuando los quito, él ya no detecta la humedad y comienza a regar la planta. ¡Felicidades por tu proyecto, Valeria! Gracias. En conclusión, este proyecto puede utilizarse en la agricultura como son los sistemas de riegos en cultivo. ¿Quieres decir algunas palabras, Valeria? Sí, quiero mandarles un saludo a todos mis amigos de Fundader porque gracias a ellos podemos aprender mucho sobre la robótica. Ahora le damos el pase a nuestra compañera Sommer con nuestro amigo Nessi. Fabuló todos los proyectos que vimos en el día de hoy. Nessi, ¿te gustaron? ¡Qué bueno, Nessi! Y también tenemos que agradecer a todo el personal que nos recibió acá en Fundader. Y ahora vamos con nuestros amigos de Telequantrix. Gracias a la Fundación Televisa. ¡Adelante! Programación quinto de primaria. Lección, ¿qué es microbeats make code? y bloques de programación. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva lección de Telequantrix. Soy Gisela Sierra y los voy a acompañar para que sigan avanzando en el universo de las ciencias de la computación y la programación. Antes de empezar, recordemos lo que vimos en la cápsula anterior. Recuerden que Internet es una red que conecta a otras redes y dispositivos para compartir información y Wi-Fi o fidelidad sin cables o inalámbrica por sus siglas en inglés. Mientras que también, las siglas en inglés URL se refieren al localizador universal de recursos. Es decir, la dirección específica que se asigna a cada uno de los recursos disponibles en Internet. Gracias a esta URL, podemos identificar una página y acceder a ella. Estos fueron algunos de los conceptos principales de la lección anterior. Y es bueno reforzarlos antes de comenzar una nueva lección, en la que conoceremos la plataforma microbeats make code, con la que trabajaremos durante esta cápsula. Microbeats es una plataforma en la que podrán hacer muchos proyectos. Las posibilidades son infinitas, como lo es su imaginación. ¿Verdad que se escucha muy divertido? Bien, empecemos con este nuevo tema. Microbeats está compuesta por tres partes principales, que son una tarjeta o simulador donde podrás probar tus programaciones, una caja de herramientas donde encontrarás todos los bloques de programación y un área de trabajo donde desarrollarás todos tus proyectos. Recuerda que estos bloques son las instrucciones con las que podrás desarrollar tus códigos, que son las acciones que realizará la computadora. También cuenta con imágenes y objetos gráficos para representar la información y las acciones disponibles. Y te ofrece componentes electrónicos que emiten luz, es decir, LED. Esta función servirá para que llenes de color tus programaciones. También tiene un acelerómetro. ¿Se escucha complejo? Un acelerómetro es un instrumento que sirve para medir la rapidez con la que se realiza un movimiento. Por ejemplo, en un teléfono inteligente, al cambiar de sentido la posición del teléfono de vertical a horizontal, vemos que la pantalla también gira. ¿Lo has notado? Esto es gracias al movimiento que detecta el acelerómetro e indica al teléfono que gira en la pantalla. Con estos conceptos ya podrás programar en esta plataforma. Vamos a ver el siguiente video para que puedas comenzar a crear proyectos. Para comenzar, debes seleccionar el bloque Nuevo proyecto. Después, verás las tres partes principales que componen la plataforma. La tarjeta o simulador es la sección del lado izquierdo de la plataforma donde se muestra la palabra Microbit. Ahora puedes ver en pantalla la sección de los bloques, lo que es nuestra caja de herramientas. Está situada en esta columna vertical y aquí se ubican los bloques de programación organizados por categorías. Como puedes ver, al pulsar el nombre de una categoría, se abre una sección desplegable donde aparecen los bloques más usados. Justo debajo del nombre de la categoría, la mayoría de veces aparece la opción Más. Si se selecciona, se muestra el resto de bloques de la categoría. Una vez seleccionado el bloque a usar, se debe arrastrar al área de programación. Y por último, está el área de trabajo, que está situada a la derecha de la caja de herramientas. Es la zona donde se arrastran los bloques. Ahora, para reforzar lo que hoy vimos, te propongo que practiques y trates de recordar para qué sirve cada bloque nuevo. Haz combinaciones y observa qué sucede. ¿Les pareció divertido Microbit? Bien, porque con la información que ahora tienen, pueden explorar la plataforma. Incluso podrían seleccionar sus bloques favoritos, porque más adelante nos dedicaremos a programar con mucha imaginación y creatividad. Llegamos al final de esta cápsula. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado. Prepárense, porque en la próxima lección aprenderemos qué es la programación intermitente. Podrán poner en práctica sus habilidades y aprenderán a usar las luces LED, programando un corazón y proyectando su nombre. ¡Será muy divertido! Soy Gisela Sierra y los espero en la próxima lección de Telecuántrix. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!